Volver a caminar mandando con el cerebro es a orden a un dispositivo que activa un exoesqueleto que permite iniciar la marcha. Eso es lo que José Manuel Núñez Fernández está consiguiendo hacer con WOLC, un proyecto mágico desarrollado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Hospital Nacional de Parapléjicos. Con la máquina se siente algo parecido a magia, porque pensar que he sido capaz de moverla y pararla, yo solo pensando cuando me relajo en lo que me imaginaba relajándome, que es en mi hija, y luego hacerla caminar pensando en volver a caminar. Este ensayo médico que arrancó en 2019 podría permitir tanto a personas con lesión medular como a las que han sufrido algún accidente cerebrovascular restablecer la conexión entre el cerebro y el sistema locomotor. En este caso, en el caso de una persona que sufre una lesión medular, por decirlo de alguna forma, hace que esas señales se corten, no viajen hasta el sistema locomotor. Y lo que hacemos es, de alguna forma, un bypass para que esas señales cerebrales se lleven a un sistema que procesa las señales y determina si la persona está pensando o no en caminar y de esta forma, pues, las enviemos, en este caso, a un exoesqueleto de mimbre inferior que permite que, efectivamente, la persona sea capaz de caminar. Una vez demostrado que este proyecto funciona, sus artífices seguirán trabajando para favorecer la rehabilitación de pacientes tanto en hospitales como en domicilios, aunque para ello sea preciso reducir el coste del dispositivo y que éste sea menos aparatoso.